Comisión de Burahora DJ, se te implora, no bajes el más gran ahora Que hace tiempo presiento que el tiempo se los demora Me enfrento ante pencos con cuentos de emisoras Esa promoción es la intención de la comisión depuradora Demoran, durmos, no nos podrán hacer callar los micrófonos El tono, por favor, no bajar Llegó el momento de un porciento de talentos derramar Y un par de verdaderos raperos van a escuchar ¿Qué tal? Si por igual no disfrutes de esta cultura Donde reggaetón y el vals discuten con la censura No hay cura, ninguna Y no te preocupes que a esta altura Se está tramitando que al mundo se le ampute la cintura Captura, la cura, tus dudas Mientras que yo trato que con esto se te altera el pulso Y el ritmo cardíaco Deduque que no faltan buques para que esto ande Y andando que el tiempo ruge y se afucaya es grande Nunca es tarde y no es cobarde Que la comisión integre Repuradora, animamos al que llora para que se alegre Entre, toma asiento y dentro si quieres celebre La realización de conciertos Aunque los locales cierren Los que se aferren A seguir siendo impuros por encaprichados No serán olvidados y no recordados todo el tiempo Como aquellos que perdieron el alivio de ser depurados Para seguir siendo seres vivos pero espiritualmente muertos Sabrán que es esto Tal vez pudiera ser que sí Una estrategia que incorpora serias cuestiones Son bits con los sencillos Que aún quedaron de otros más que protestaron Y por suerte o por desgracia se marcharon del país Eros aquí Diciendo el dolor de mí como aprendimos No nos rendimos Proseguimos y movemos nuestra cuerda A la contienda Aunque no entiendan ni atiendan a lo que decimos Aquí seguimos Dándoles a probar de nuestra mierda Nueva estrategia A la academia innovadora Señoras y señores La comisión depuradora Hacemos lo que queremos Demostrándole a quien ignora Que salimos de la calle No de la caja de pantón Vamos limpiando, rimando Aconsejando, mostrando Y hablando lo que no habla cualquiera Comunicando lo que está pasando Dándote más hipótes, clonas y caderas Señoras y señores Damas y caballeros Esta es transfusión de hipótes Pónganse el suero Los más jodidos y menos promocionados Hemos decidido hacer un tema súper bueno Nos unimos los raperos Finalmente Para explicar la realidad de forma consecuente Tranquilos Si aún no saben qué carajo es esto Permítanme que esto les presente Esta es la depuradora comisión Cuyo objetivo es limpiando poco a poco Los cerebros de la gente Nos ha tocado la misión de salir pa' la calle Hace falta una buena pincha urgentemente Y en los aquí siempre dispuestos Ofreciendo textos, textos O de cuáles inteligentes Poniendo de manifiesto nuestro principal concepto Acuñar patrones en las mentes Siéntese que esto es a él estudiado y es diferente No esté intentando frenarnos Nadie va a pararnos Si menos Descaradamente Ni inventen Ni experimenten Con estos sensis Porque estos sensis Son realmente un muro Que dudo Que se repiente Y te juro Que es preferible Que vive accidente Es la comisión Depuradora que arrolla ahora independientemente Y nuestra intención Es unificar el tipo cubano Desde oriente a occidente Te dándote Más hipoteca Anticadera Sin flojera Pasándote el peine caliente Vamos eliminando basura Censura Y los viejos fulas Que te quedan en el subconsciente Y nuestra nueva estrategia La cadena innovadora Señoras y señores La comisión depuradora Hacemos lo que queremos Demostrándole a quien ignora Que salimos de la calle O de la caja de pantón Vamos limpiando Rimando Aconsejando Mostrando Y hablando Lo que no habla cualquiera Comunicando Lo que está pasando Dándote más hipoteca Anticadera Si brevemente hemos explicado Más o menos Que cosa es la comisión depuradora 26 musas produce Real 70 Nos graba Traba Proyecto Charlo Si brevemente Y el Connor Y el nombre Y el Miller Y El E